El libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, un día. Luego dijo Dios, Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que de semilla. Árbol de fruto que de fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza. Y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios, Haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios, Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, o serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Génesis, capítulo 2 Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo, de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová, Dios, hizo a la tierra y los cielos, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese. Porque Jehová, Dios, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labraste la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pizón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onise. El nombre del segundo río es Gion. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo, Todo árbol del huerto podrás comer, mas del huerto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová, Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová, Dios, formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos. Y las trajo Adán, para que viese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, a todo ganado del campo. Pero para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis, capítulo 3 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, Con que Dios os ha dicho, No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios, llamó al hombre, y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó, que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol, de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera, me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios, dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios, dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás, entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás, todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella, todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra, de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén, querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 4 Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel, y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, No sé, ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Not, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, del nombre de su hijo, Enoch. Y a Enoch le nació Irat. E Irat engendró a Meujael, y Meujael engendró a Matusalén, y Matusalén engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Hada, y el nombre de la otra, Sila. Y Hada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas, y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Hada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad, setenta veces siete lo será. Y conoció de nuevo a Dan a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Zed. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Zed también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis, capítulo 5 Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Zed. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Zed, ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, novecientos treinta años, y murió. Vivió Zed, ciento cinco años, y engendró a Enos. Y vivió Zed, después que engendró a Enos, ochocientos siete años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Zed, novecientos doce años, y murió. Vivió Enos noventa años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, ochocientos quince años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos, y fueron todos los días de Enos, novecientos cinco años, y murió. Vivió Cainán setenta años, y engendró a Maalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Maalaleel, ochocientos cuarenta años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán, novecientos diez años, y murió. Vivió Maalaleel, sesenta y cinco años, y engendró a Jaret. Y vivió Maalaleel, después que engendró a Jaret, ochocientos treinta años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Maalaleel, ochocientos noventa y cinco años, y murió. Vivió Jaret, ciento sesenta y dos años, y engendró a Enoch. Y vivió Jaret, después que engendró a Enoch, ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jaret, novecientos sesenta y dos años, y murió. Vivió Enoch, sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch, trescientos sesenta y cinco años. Caminó pues Enoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén, ciento ochenta y siete años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, setecientos ochenta y dos años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén, novecientos sesenta y nueve años, y murió. Vivió Lamec, ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre, Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras, y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra, que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, quinientos noventa y cinco años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec, setecientos setenta y siete años, y murió. Siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, a Cam, y a Jafet. Génesis, capítulo seis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo de entre todas. Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró a Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación, por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis, Capítulo 7 Dijo luego Jehová a Noé, Entra tú, y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra. Para conservar viva la especie, sobre la faz de la tierra, porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra, cuarenta días y cuarenta noches, y raeré de sobre la faz de la tierra, a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de seiscientos años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos, fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra, cuarenta días, y cuarenta noches. En este mismo día, entraron Noé, y Sem, Cam, y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos, y todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales domesticados, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave, según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne, en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta, y fue el diluvio, cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos, que había debajo, de todos los cielos, fueron cubiertos, quince codos más alto, subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne, que se mueve sobre la tierra, así de aves, como de ganado, y de bestias, y de todo reptil, que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió, así fue destruido, todo ser que vivía, sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ciento cincuenta días.